Lo que es malo para ti es desastre para mi Y nadie está mal, es la manera de actuar Hay veces que no quiero oír más nada Quiero cerrar los ojos y estar ahí Estar ahí y olvidarme de todo Caminar sin mirar junto a todo el mundo Y nadie me pueda tocar Llegar a mi lugar Solo en mi lugar voy No es que algo falle No hay nada mal Las penas agudian Vivir y caminar Busco un respiro Voy para allá Busco mi puerta Solo intento Olvidarme de todo Caminar sin mirar Junto a todo el mundo Y nadie me pueda tocar Y nadie me pueda tocar Llegar a mi lugar Solo en mi lugar Quiero olvidarme de todo Voy Caminar sin mirar Junto a todo el mundo Junto a todo el mundo Y nadie me pueda tocar Llegar a mi lugar Voy Solo en mi lugar Quiero olvidar Quiero estar Solo en mi lugar Quiero estar